Regálame un trago de luna porque se pone oscuro Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed Envuélveme en hojas de cielo para sentir el vacío Y alístame un rayo de sol porque sé que hace frío Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Ven que me pierdo si no te siento Cuando despego mis pies del suelo Sigue mis huellas al caminar Para que entiendas que no te miento Vámonos juntos a algún lugar en medio del desierto Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Voy miliéndolo, creyendo que no vas a ver lo que es sentir Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y voy mintiéndome, creyendo que no vas a ver lo que es en ti Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y espantemos las sombras, ven a mí, ven a mí Si no te puedo ver, y espantemos las sombras Ven a mí, para poder respirar